Tiempo de niños con la fiesta de los VIPs, sentaremos, mira que bonito Canal 12, imagen familiar en Monterrey y Saltillo Aquí, en Canal 12, sus amigos los VIPs Les saludan, desde Monterrey, Nuevo León, México Canal 11, de Saltillo, Juahuila, comenzamos Juliana, Celita, Selena, Ailena Llegaste de nuevo tus amigos los VIPs, y ahora como siempre, te vas a venir aquí Ya vamos a cantar, ya vamos a bailar, ya es hora de llenarnos de felicidad En la fiesta de los VIPs, tu pedido de mi Sábado bonito, sábado de muchos niños, y de muchos payasitos, Rubenín, Popich, Tapichín, Polvorín Todos ellos en el ambiente aquí en el estudio, dirigidos por Sergio Tapia Arrancamos la fiesta de los VIPs, hoy sábado ¿Se acuerdan? Para mamá, con cariño Para papá Ahí viene el día de papá Ahí viene el día departy Ahí viene la mail Ahí viene la mail Mi sueño De amor ¡Wow, wow! Me encontré Y no podré encontrar Para nadie es mejor Y con su mirar mi vida cambió Con su creer y con su besar me inspira una gran pasión Y cuando salimos los dos a pasear Horas enteras sentados y nunca sentimos el tiempo pasa Encontré que felicidad a mi día llegó Encontré que ahora me verá rendida de amor La encontré, y lo de amar, la encontré Lo he de adorar, la encontré Lo he de adorar, la encontré Y lo de amar, la encontré Se acerca el día Quererte siempre Mucho más Estar unidos Mucho más Y ser tu amigo Toda la vida Tener por siempre Tus alegrías Jugar contigo Mucho más Besar tu frente Mucho más Y oírte cuentos Para dormirme Acariciando Tus manos firmes Mucho más Que un simple y buen amigo Es papá Es papá Es papá Es papá Quien entrega Todo su cariño Es papá Es papá Es mi papá Es papá Es papá Es el día de papá Es papá Quererte siempre Quererte siempre Mucho más Estar unidos Mucho más Y ser tu amigo Toda la vida Tener por siempre Tener por siempre Tus alegrías Jugar contigo Mucho más Besar tu frente Mucho más Y oírte cuentos Y oírte cuentos Para dormirme Acariciando Tus manos firmes Mucho más Que un simple y buen amigo Es papá Es papá Es papá Y en entrega Todo su cariño Es papá Es papá Es papá Mucho más Que un simple y buen amigo Quien es 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 papá Día 18 Es el día de ¡Adiós! 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 Ya tengo mi boleto Voy a subirme un avión Ya tengo mi boleto Voy a subirme un avión A ver, digan todos ¿Qué le dirá el capitán? ¡Adiós! 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 ¿Qué le dirá el capitán? ¡Adiós! ¡Adiós! Pues rápidamente nos vamos volando Con la presencia sensacional Del super, super ballet De los VIPs Celita, Liliana y Selena Las número uno ¡Apláudanle fuerte! Aquí están ya Con algo que dice así ¡Adiós! 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 ¡Baila, baila como el minuto, baila! ¡Baila, baila como el minuto, baila! ¡Baila, baila como el minuto, baila! ¡Baila como el minuto, baila 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 como el ¡Buenos días! ¡Corte!